Bienvenidos, este es el día número 14 en nuestra cuaresma de sanación. Estoy para servirles. Soy Frenelson Medina. Esta semana estamos hablando de la preciosa virtud de la esperanza, una virtud que se ha vuelto muy escasa, porque como ya decíamos, hay personas que incluso les fascina, parece que les fascinara ser portadoras de malas noticias y noticias terribles. Parece que cuanto más duras, más, más gozan. No, no, esa no es una actitud cristiana, por ahí no va. Pero, ¿cómo puede educarse uno en la esperanza? Aprendamos de la Sagrada Escritura. ¿Sabes qué hacía el pueblo de Dios? ¿El pueblo de Israel qué hacía para tener la certeza de que Dios iba a obrar en el futuro? ¿Sabes lo que ellos hacían? Piensa un momento. La respuesta no es la imaginación. No es entrar en una especie de ficción, como quien dice, yo me voy a suponer, yo voy a imaginar. No, no es imaginación. Tampoco es una cosa como de concentración mental. Así como que, si yo me concentro mucho, 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 pero mucho, 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 entonces todo va a salir bien, porque es energía positiva. No, por ahí no va la Biblia. Lo que, en cambio, nos muestra la Sagrada Escritura es que el pueblo de Dios aprendió a recordar. El que mira su pasado y descubre la huella de Dios en el pasado sabe lo que dice Fray Luis de Granada, Dios que me trajo hasta aquí, no me va a dejar aquí. Aprende a leer tu pasado. Busca en el pasado las huellas de la presencia divina y descubrirás la certeza y descubrirás que Él también va a estar en tu futuro. Tarea Salmo 103. Salmo 103 de Tarea.